Muy buenas, debido a que un vecino me ha proporcionado esta calabaza que se llama cabello de ángel que es muy utilizada en repostería como el tema de dulces y demás nunca lo había probado a plantar pero como me la han dado gratis pues digo va, vamos a proceder a sacarle las semillas y probar este cultivo una vez lo plante en el huerto ya os enseñaré más resultados la calabaza es una variedad redonda como las... bien parece una sandía para explicarlo de alguna manera no sé la disponibilidad de estas semillas, supongo que será fácil acceder al igual que una calabaza me han dicho que la época de siembra es de febrero hasta mayo y el método de siembra de forma directa así que aún estoy a tiempo de plantar y probar bueno, voy a proceder sin más a cortarla, tener en cuenta que esta piel es muy dura así que voy a probar si con este cuchillo de sierra, si no se rompe a darle un corte vertical a ver si tenemos suerte bueno podéis escuchar la fibra que tiene para entrar aquí, mucho cuidado, no nos vayamos a cortar la verdad es que esta ya tiene su dureza bueno, me vais a ver peleándome con ella debido a la dureza de la cáscara bueno, mejor dicho de la piel ahí lo tenemos como veis reutilizo cualquier esquema eléctrico, cualquier folio que ya nos sirva nunca gastéis folios blancos para ensuciar nada que hay que salvar los bosques bueno, esto ya está perfecto como veis al igual que en la calabaza semillas muy parecidas pero negras simplemente tendremos que estar rebuscando si hemos dañado alguna la retiramos como es el caso de esta no pasa nada, hay muchísimas y tened en cuenta que cada planta o sea, cada semilla perdón, va a ser una nueva planta y cada planta según tengo entendido son muy productivas si están dañadas, son pequeñas las vemos un poco deformes van fuera y ya está en el vídeo hemos visto cómo obtener estas semillas la verdad es que es una experiencia nueva para mí también a lo mejor alguien del canal puede comentarnos más sobre esta planta yo no tenía ni idea sabía de su existencia pero no la había cultivado la verdad ni la iba a cultivar en mente no la tenía en mente y bueno, si os fijáis simplemente meter el dedo en cada agujero de estos aunque suene un poco mal salen perfecto jugamos un poquito y más semillas parece que en cada cavidad de estas hay un montón solo ya con estas pude hacerme un plantel impresionante y solo he abierto un agujero la otra media ha estado todavía entera este trozo que se ha dañado con el cuchillo fuera tenemos el dedito y a sacar semillas bueno, esto seguiré luego y ya las limpiamos ¿por qué? porque tienen trozos de carne y líquido de este que es son restos la verdad es que es muy pegajosa pero muy pegajosa me estoy dando cuenta ahora bueno, lo que decía la limpiamos una vez limpia la ponemos a secar unos dos días depende de tu clima si ves en un sitio que llueva mucho tres días, cuatro lo que tú veas una vez seca ya la podemos almacenar consejos de almacenar ponles un trozo de tiza ya que muchas de estas semillas aún secas siguen siendo por dentro bastante húmedas y la tiza absorberá la humedad y seguramente no se te pudran si no puede ser que se te pudran yo en mi caso las voy a secar almacenaré sobre la mitad y la otra mitad probaré a ver si tengo suerte me salen en el huerto y puedo enseñaros la planta como es que en verdad será muy parecida a la calabaza y bueno eso es todo espero que os sea de utilidad por si alguna vez queréis plantar cabello de ángel o se os ocurre obtener semillas ya veis lo sencillo que es y simplemente tampoco hay que sudar mucho un poco de fuerza y ya está y eso es todo espero que te sea de utilidad como ya he dicho te suscribas al canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el próximo chau 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 ¡Suscríbete!